¿Qué es la fotografía? Contexto y fotografía mío, pero llega el golpe militar y a mí me impulsan de la educación, en ese momento bastante conservadora, y bueno, el golpe militar fue muy brutal en Chile, como que quedamos todos un poco paralizados, los que nos quedamos también, y luego yo empiezo a fotografiar la calle, muy de a poco, y me uno, o sea, más bien conformamos la Asociación de Fotógrafos Independientes, que era un grupo de fotógrafos que en realidad no nos conocíamos y que poco a poco empezamos a tener contacto en la misma calle, y como forma de protegernos ante la policía y los militares, armamos esta organización donde teníamos un respaldo más o menos serio, supuestamente. Entonces yo hice todo ese fascinante para mí trabajo como reportera gráfica prácticamente, ¿no es cierto?, fotoperiodista, y eso significó también una especie de resistencia a la dictadura, fue más que una organización de fotografía, tenía un contexto político fuertísimo.